Sí, tenemos muchas quejas por parte de la comunidad porque están siendo contratados estos vehículos para el transporte de carga, pero de carga en este caso escombros. Y la misma comunidad nos está denunciando de que estos escombros están siendo arrojados a lotes baldíos. Entonces, lo que estamos es aplicando el Código Nacional de Policía, que es mucho más severo para la persona que contrata a estas personas para arrojarlos, este tipo de elementos y generar en lotes baldíos sitios inseguros. Esa es la conclusión a lo que llega después de trasladar estos elementos, todos estos escombros. Frente a la protesta que hubo pacífica, hablamos con ellos, se les explicó, la administración municipal quedó de escucharlos y poder llegar a alguna solución, pero les llamamos la atención porque esta no es la forma de protestar, de llevar sus vehículos de tracción animal y bloquear el parque o subirlos al parque. Esto tampoco lo vamos a permitir este tipo de protestas, fue lo que hablamos con ellos. Acataron la autoridad y se retiraron del parque. Bueno, en el operativo del día de hoy se incautó este vehículo. Esperamos entonces noticias por parte de ustedes y para la comunidad para saber cómo avanza este operativo, comandante. Sí, más adelante les daré más detalles de esta captura. Ya estamos haciendo la verificación inclusive con nuestros guías caninos, haciendo una verificación y un desperticio ya más exacto y más adelante daremos la investigación y el caso que nos arroja.